El hombre Becky Lynch y la dueña de Lita Souls. ¡Oh, rápidamente! ¡Dakota! ¿Fueron tan buenas amigas en NXT? No queda nada de eso. Mira por dónde va. No queda nada de eso. Pero mira, Raquel sigue siendo la misma. ¡Dakota! ¡La patada del escorpión no entra! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pobre Dakota! ¡Pobre Dakota! Y no está aquí Bayley para darles ánimo moral. ¡Oh, súper rompequijada! He tenido la suerte de levantar pesas cerca de Raquel Rodríguez y es para desanimar a cualquiera. Digo, para animar realmente. Quiero decir que es que ¡guau! ¡Qué poder tiene! Es increíble. También está demostrando... ¡Meeve Morgan! Tienes apagada, sacada de la fotografía con esta elevación maravillosa de Dakota Kai. ¡Se ha enclaado! ¡Cuidado la espada! ¡Las puñaldas traperas! ¡Ay, relevo rápidamente! ¡Y Sky! ¡Y detenida rápidamente como torpedos! ¡Son esas piernas! ¡Esta ex campeona de SmackDown está demostrando calidad! ¡Hablando de torpedos en forma de piernas! Y justo iba a hablar del gran trabajo en el equipo que están demostrando Liv y Raquel, pero ¡guau, guau, guau, guau! ¡Sí, se lucieron! ¡Se lucieron realmente en la lucha de Demostración de Versa Armenia! Mientras que Damash Control, incluyendo a la modelo a seguir Bailey, quedaron con las tablas en la cabeza. ¡Eh! ¿Sabes lo que esto significa? ¡Mira, mira, mira! ¡En forma de bombazo! ¡En forma de bombazo! ¡Regales! ¡Viste cómo se despide en el camino! ¡Mujer al agua! ¡Como quien esté en el andén! ...extraordinarios buscando una oportunidad de acercarse a los campeonatos femeninos en pareja. Dave Morgan haciendo equipo con Raquel, nuestra Raquel Rodríguez. Y del otro lado, Damage Control. ¡Vean a Sky! ¡Oh! ¡Al abdomen! ¡Oh! ¡Al abdomen! ¡Al abdomen durante los comerciales, amigos! ¡Ya lo vieron! ¡Le dio con furia la nipona! ¡Y! ¡Oh! ¡Directamente al rostro con las rodillas! ¡Es el momento que esperaba! ¡Pero no está Raquel! ¡No está Raquel! Ok, no hay nadie que ninguna de las dos se puede poner en pie. Y tenemos que decirlo, las campeonas en pareja. ¡Llegó! Con muy buen impulso después de Wrestlemania. Y aquí llega la oportunidad del relevo. ¿Cuál de estos equipos logrará enfrentarse a las actuales campeonas? De parte y parte, repito, estas dos mujeres fueron grandes amigas. Fueron campeonas en pareja. ¡Oh! Falló al revés y, sin embargo, la zurda se la mete completita el cuello. Suplex cruzadísimo. De Los Ángeles a San Francisco. Y el codazo. ¡Trompito! ¡Cómo gira! ¡Cómo gira! ¡Se lastimó! Ahí relevo rápidamente. Sky es la legal. Está llorando y tocamos que no lo vio. Pero bueno, hacen el enganche. Perdieron unos segundos. Y... Raquel se quita una. Se quiere quitar a la otra. No, no, no. ¡Oh! Y se la lanza como torpedo la compañera de equipo. Y... ¡El bombazo de la tejana! Mira cómo se habla. La cota sabe mucho. Bueno, eso se trata el trabajo en equipo. La cota sabe mucho. ¡Oh! ¡Dios mío! Eso se trata. Raquel Rodríguez. La patada no entra. ¡El bombazo de la tejana! ¡El bombazo de la tejana! Esto como que hasta aquí llegó. Mira para allá, mira, mira. Lo hizo intencionalmente. Retrocedió para que Lee fuera la legal. Es una maestra. Y... ¡El oblivion! Al olvido le han mandado la clava de cabeza. Para el uno, el dos y el tres. Nada más con esa combinación se merecen el cielo y la tierra. Y le espera un peligro infinitente a las actuales campeonas en pareja. Porque la victoria es para Raquel Rodríguez. Y Liv Morgan. Se lucieron en el combate de... ...virar por lo que acabamos de ver. Y digan, espérense, espérense, espérense. Las otras deberíamos ser... ...nosotras, las retadoras. Pero bueno, el combate... ...la próxima semana en Raw. Este video es patrocinado por Simple Balance. Demuestra tu apoyo viendo este video hasta el final y dando un me gusta.